Perdona si te estoy amando Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Baby, vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando, muy lento y muy fuerte Baby, vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, vida, devuélveme mi fantasía Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Devuélveme mi fantasía Devuélveme la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque se ha visto tu respiración Perdona si te estoy amando en este momento Perdona si te estoy amando en este momento No te estoy amando en este momento